Hace seis meses, nuestro querido gato, Chiaru, falleció y se fue al cielo. Hace mucho tiempo, cuando mis padres tenían 23 años, luchaban contra la infertilidad. Decidieron adoptar a Chiaru como mascota cuando renunciaron a tener hijos. Mi madre siempre decía que si alguna vez tuviera una hija, la llamaría Chiaru. Milagrosamente, menos de un año después de adoptar a Chiaru, mi madre quedó embarazada. Ese niño era yo. Chiaru era muy cariñosa y me amaba mucho cuando era un bebé. Ella siempre estuvo a mi lado, y en casi todas las fotos antiguas mías, se puede ver a Chiaru cerca. Incluso cuando comencé a ir a la escuela, ella siempre me saludaba en la puerta, sin importar lo tarde que llegara a casa. En los días fríos, ella se acurrucaba conmigo debajo de las sábanas, usando mi brazo como almohada. Y cuando yo usaba la computadora, ella se sentaba en mi regazo. Cada vez que traía a una niña de la escuela a nuestra casa, Chiaru se ponía un poco celosa y actuaba distante con la niña. Sin embargo, hubo una excepción, la chica que ahora es mi esposa. Desde el principio, Chiaru fue afectuosa con ella. Era como si Chiaru supiera de nuestro futuro juntos. Cuando decidí proponerle matrimonio a mi novia, se lo confié a Chiaru. Ella me miró con sus ojos grandes y comprensivos. El día después de que mi novia dijera que sí, Chiaru falleció. Fue un momento muy triste, pero ahora creo que Chiaru podría haberse sentido en paz, sabiendo que todo iba a estar bien. Chiaru, siempre serás mi maravillosa hermana mayor. Por favor cuida de las sobrinas y sobrinos que nacerán en el futuro del cielo.